La conexión casi está General Seppard está en línea con el Capitán Price Ya está de vuelta Capitán De la sartén al cazo Este mundo se parece más al infierno que el mundo que acabo de dejar Creímos haber encontrado el ACS antes que los rusos Pero no fue así Luego Makarov hizo de los Estados Unidos su chivo expiatorio Y de repente todo en llamas ¿Qué es esta imagen que me envía? Señor, quiere apagar un incendio de aceite Y provocar una explosión mayor junto a él Absorba el oxígeno y apague las llamas Price, ¿ha estado demasiado tiempo encerrado? Recompóngase, hijo Shepard, ¿está dispuesto a darlo todo por la victoria? Siempre Estamos ante un buen incendio Necesitaremos una gran explosión Ha pasado mucho tiempo en el Gulag, Price Céntrese en cargarse a Makarov No hay tiempo, debemos acabar esta guerra hoy No le estoy preguntando, Price Es una orden Debe... Parece que hemos perdido la conexión Price, apenas veo el salto de Roach en mis datos de satélite Hay muchas interferencias, ¿lo ves? Cambio Recibido, Show He encontrado a Roach Parece intacto Vamos al noroeste a la base de submarinos Cambio Recibido El resto del equipo está cerca de Ghost Lejos hacia el este Ya nos regruparemos luego Dígales que prosigan Roach, sígame y no se ponga a la vista Paciencia No hagas estupideces Viene un convoy Viene un convoy Desaparezca Que pasen Bien Estoy listo Nos los cargaremos a la vez Encárguese del perro y del dueño de la izquierda No revele nuestra posición, Roach Esto se va a poner feo Soap, estábamos equivocados Los rusos tienen sammóviles Recibido ¿Tenemos algún transporte? Estoy en ello, corto ¡Que vienes bajo! ¡Sígame! ¡Vamos, que es! ¡Vamos, vamos! Más despacio Sus vehículos no pueden llegar aquí Parece que nos andan buscando Que pasen Perros Una patrulla de tres de frente Fulmínelo si quiere Usted elige Fabuloso Patrulla a las doce Son muchos Use un arma con silenciador Tendremos que eliminarlos a la vez A por los dos de la derecha Muy bien Otra patrulla de perros O los mata o pasa de largo Usted elige No hay ¿Lo han visto? ¡Al ataque, que mueran! A dormir. Se ayunará. Está batido. Ha caído. Tango ha batido. Buenas noches. Roach, no podemos permitirnos revelar así nuestra posición. No arme al moroto. Soap, ¿cuál es el estado del apoyo aéreo? Un UAV cargado de misiles se dirige a su posición. Recibido. ¿Qué ha pasado? Hay sand móviles en el pueblo. Acaban de disparar a nuestros preveitos. ¡Ojo al disparar! ¡Sortes, necesitas vosotros, preveito! ¡Buen trabajo con los sand! ¡Cinco más caídos! ¡Buen tiro, sí señor! ¡Hombre abatido! Misil AGM en línea. Varias bajas confirmadas. Muy bien. Misil AGM en línea. Misil AGM en línea. Repito, misil AGM en línea. Misil AGM en línea. Buen tiro. Parecen al menos tres bajas. Sol, hemos contactado con Gauss y el resto. Entendido. El segundo Predator ya casi está en posición. Aprovechelo. Estas cosas no las regalan. Eso ha captado su atención. Toda la base está en alerta. Dese prisa. Solo dispone de un par de minutos antes de que el submarino haga inmersión. Nos movemos. Visil AGM en línea. Visil AGM en línea. Repito, visil AGM en línea. Han caído. Visil AGM en línea. Vamos, vamos, vamos. Varios vejas confirmadas. Muy bien. Ya que las loco. Vueblos. Llegando. 90 segundos, misil AGM en línea Misil AGM en línea, repito, misil AGM en línea Buen tiro, aparecen al menos tres bajas Activando AGM, esperen 60 segundos Activando AGM, esperen Misil AGM en línea Han caído Voy a poner su submarino ¡Tres segundos! ¡Va! Misil AGM en línea Bien, estoy en el submarino ¡Cúbranme! Necesito unos minutos ¡Reguero! ¡Dos camiones por el este! Misil AGM en línea Cinco más caídos Buen tiro, sin señor ¡No se usa el UAV! ¡Misil AGM en línea! Misil AGM en línea ¡Inemigo a la vista! Contacto al sur en el puerto junto al submarino. Ice, están ahí. Están abriendo las puertas del silo. Repito, están abriendo las puertas del silo. Ice, me recibe. Las puertas del silo están abiertas. Repito, abiertas. ¡Cierre! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡Código negro! ¡Lanzamiento de misil aéreo! ¡C